Música Fernando del Solar dice de Ingrid Coronado No trabajaría con ella porque ya no compartimos esa química Recordemos que Ingrid Coronado recientemente renunció a Venga la Alegría Programa al cual dijo no regresaría Pero que si tiene planeado regresar a la pantalla en unos meses Ahora Fernando del Solar quien fuera su esposo y con quien trabajó hombro a hombro por muchos años Fue cuestionado sobre si volvería a trabajar con Ingrid en algún momento A lo que dijo No lo creo al menos no hoy pero no creo quizá en unos años puede ser Expuso el conductor al programa de primera mano Fernando también dio las razones del por qué no trabajaría con Ingrid y dijo Creo que no estaría padre en el sentido de que hoy no puedes engañar a la gente tan fácil Si no hay química si las cosas no pasan o simplemente tus conductores o protagonistas de novela no se hiervan Eso uno se da cuenta Y no es que esté enemistado o algo así Simplemente las cosas ya se enfriaron y ya no hay esa química que uno necesita para trabajar Como en un equipo de fútbol También expresó que el punto de su carrera es sumar Y eso sería mantenerse en lo mismo A lo que dijo Más que salud mental me gustaría hacer proyectos que me gusten hacer Que me desafíen a hacer Con la mamá de los chicos hemos trabajado mucho tiempo juntos Y yo creo que es momento de hacer otras cosas Así lo expresó Fernando del Solar ¡Suscríbete al canal!